Música ¿Sabían ustedes que en el Perú y en gran parte de Sudamérica existe el lagarto de cabeza roja? Hoy conoceremos mucho más de este maravilloso animal. Música Los reptiles son uno de los grupos más variados entre los vertebrados terrestres del planeta. Y el Perú tiene el orgullo de cobijar en su territorio diversas de estas especies. Hoy conoceremos a los lagarto cabeza roja, junto a nuestros amigos del Zoológico de Huachipa. Música Los veterinarios del Zoológico de Huachipa cuidan a detalle la salud de cada una de las especies que alberga. Hoy los lagarto cabeza roja pasarán por una evaluación de control. Música Bueno, vamos a realizar un procedimiento nuevo que nosotros llamamos de control. Sanitario, que en la verdad es una evaluación de cómo el animal está. Entonces vamos a tomar peso, tomar muestras, hacer suplementación de vitaminas, examen físico, examen médico. Todo para garantir la salud de los animales de Zoológico. Música Para los controles sanitarios que son hechos de todos los animales de Zoológico, entonces necesitamos de todo un equipo de veterinarios, internos, que tienen experiencias con estos animales, los conocen y pueden apoyar en el manejo para que sea más rápido. Y menos estresante para los animales. Los lagartos cabeza roja o lagartos caimán son especies oriundas de Sudamérica. Lamentablemente, nuestro país aún no puede frenar el tráfico ilegal de animales silvestres. Por ello, los cuatro ejemplares que estamos viendo llegaron producto de un decomiso. ¿Qué es lo primero que se está realizando? La lectura de microchip, porque todos los animales de Zoológico son individualizados e identificados, ¿no? Para un mejor control de su salud y de su manejo en el Zoológico. Estas especies no pesan más de cuatro kilos, pero no se confunda. Aunque parezcan pequeños, son dueños de una potente dentadura, capaz de retener a su presa con una sola mordida. Se puede ver los dientes, son como bolas. Mira, que es para comer los caracoles, ¿no? Para que quiebre su concha más fácilmente. Estos animales son famosos por ser longevos. A continuación, se les extraerá una muestra de sangre y se le administrarán ciertas vitaminas para asegurar su vitalidad por muchos años más. El problema de los reptiles es que, al contrario de los mamíferos, sus venas no son visibles. Entonces, es un poco más difícil de conseguir una buena muestra de sangre. Entonces, por eso es importante, una vez al año al menos, realizar los exámenes completos para saber cómo están y cómo está nuestro manejo, cómo estamos respondiendo el Zoológico. ¿Qué tipo de vitaminas son las que se le han aplicado? Nos damos el complexo de vitamina B por todo el estrés de captura. Nos damos una suplementación de vitamina A, D y E. Se administran las mismas vitaminas, pero en dosis diferentes, diferente de su peso, de la época del año, de diferencia de su sexo, ¿no? Porque las hembras, por ejemplo, necesitan más vitamina D. Estos lagartos son dueños de dos colores vivos que revisten toda su piel, la misma que muda en ciertas temporadas del año. Como todos los reptiles, conforme crecen, cambian su piel. Y mira la diferencia de la piel vieja y la piel nueva. La color es mucho más viva. Mira. Los animales juveniles, las crías juveniles, cambian de piel mucho más seguido. Pero los animales adultos cambian de piel más o menos conforme a su estación reproductiva. Entonces, es como cuatro o cinco veces al año. Algo muy importante que debemos conocer es que físicamente, estos lagartos no presentan diferencia de género, salvo por unas pequeñas papilas poco perceptibles. Los machos tienen esta papila acá, con estas cuatro escamas bien grandes, ¿no? ¿Eso es lo que identifica su género? Si es macho o hembra, pero solamente cuando son adultos. El chequeo de rutina ha culminado. Y por fortuna, ninguno de estos lagartos ha presentado algún problema. Los animales están todos bien. Todos ganaron peso en relación a los datos del año pasado. Están cambiando de piel, entonces es un señal que están creciendo. Ahora solo nos falta chequear las muestras de sangre para saber cómo está su salud general. Pero clínicamente y físicamente están todos muy bien. Ahora yo voy a enseñarles los crocodiles, que son los próximos animales que van a hacer el control sanitario con ustedes. Este es un cocodrilo adulto, pesa 195 kilos, tiene 4 metros 90. Este animal va a llegar a medir 5 metros y medio, más o menos. Es un control anual que se le hace a todos los reptiles de la colección. Se le hace primero, se le pesa al animal para sacar las dosis de los fármacos. Yo trabajo con 7 personas que tienen mucha experiencia en lo que es contención de cocodrilos. Esperemos entonces una próxima evaluación para aprender juntos un poco más acerca de esta interesante especie.